Bueno, vamos a conectar en este momento con nuestro compañero Vladimir Paula, quien cubre aquí en San Francisco de Macorís las informaciones de lo que ha estado ocurriendo en esta ciudad del Jaya, la ciudad del cacao, y los gigantes del Cibao. Y del arroz también, ¿no? De la mayor productora de arroz. Sí, señor, la gente laboriosa. Vamos a ver en qué punto de nuestra ciudad está nuestro directo amigo Vladimir Paula, uno de los periodistas de Telenor, que años tras años, pues, da esas informaciones puntuales para que nuestro pueblo, pues, se mantenga siempre informado. Adelante, Vladimir. Vamos a ver, Vladimir Paula. Cobertura total, Telenor, Semana Santa, 2024. Información e información de costa a costa. Miren, en estos momentos nos encontramos en la dirección regional del comando de la policía con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís y tal. Y como observan a mis espaldas, en estos momentos los agentes policiales se encuentran apostado en la parte frontal de este cuartel donde ya en breves instantes forman parte del personal que será distribuido por la región nordeste del país y que estarán durante estos días del asueto de la Semana Mayor salvaguardando, protegiendo los ciudadanos que han decidido salir a vacacionar. Esos son los hombres y mujeres que en breves horas estarán lanzados a las calles protegiendo a la ciudadanía ante cualquier tipo de situación que se pueda presentar durante esta Semana Mayor. Y nosotros en estos momentos le presentamos justamente en vivo a través de esta cadena que llevamos a cabo con mucho interés, con mucho apego año tras año. Vamos a ver si podemos conversar con el director del comando regional noreste de la policía, el general Leonicio Natera Melenciano, para que de verdad nos ofrezca los detalles justamente a qué corresponden estos hombres y mujeres que en el día de hoy se encuentran apostados aquí en este cuartel policial. General Natera, estamos en vivo en estos momentos para Telenor en nuestra cadena de Semana Santa 2024. Bienvenido. Sí, buenas tardes a todos los que se conectan por aquí, por estos medios de comunicaciones, por esta plataforma, por estos canales, Telenor, aquí en la provincia de Duarte. Decirle que sí, que como cada año la Dirección General de la Policía Nacional pues refuerza cada una de las direcciones a nivel nacional. En este momento la dirección en noreste, con asiento aquí en San Francisco de Macorí, en la provincia de Duarte, está recibiendo todo lo que es la logística, el recurso humano, los implementos, en sentido general las municiones y todo lo que tiene que ver para la instalación del dispositivo para esta Semana Santa. Estamos recibiendo, como le decía, el recurso humano para ser distribuido en los departamentos, en la supervisoría y aquellos lugares donde aquí, en la provincia de Duarte, se desplazan, ¿verdad? Los ciudadanos de toda la provincia a disfrutar de la suerte de Semana Santa. Justamente, general, mientras muchos optan por irse a vacacionar, otros optan por visitar templos, pero estos hombres y mujeres están destinados para pilar, para salvaguardar justamente a la ciudadanía. Ese compromiso que tiene la policía para usted, ¿qué significa? Sí, es correcto, es un sacerdocio de cada uno de nuestros agentes, que mientras los demás disfrutan, nosotros nos dedicamos entonces a cuidar la seguridad y el orden público de todo el territorio nacional. Es por ello que no solamente en los lugares de disfrute, como la playa y los ríos, sino que también en esos lugares donde tú acabas de señalar, para proteger a los feligreses que van a las diferentes iglesias a rezar, a hacer lo oculto y a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues ahí también nosotros tenemos planificado implementar el dispositivo de seguridad. Como máximo representante de la institución del orden en la región nordeste del país, ¿qué exhortarle a la ciudadanía? Aquí en la provincia de Duarte, que el hombre en calma, que se... ... ... ... ... ... ... Agradecemos a nuestro compañero Vladimir Paula en directo desde la comandancia policial nordeste aquí en San Francisco de Macoriza, y entrevistaba al director de la policía en esta zona, al general Natera Melenciano, quien ofrecía detalles sobre el despliegue policial que han realizado para garantizar el orden y la seguridad durante este asueto de la Semana Santa, que es importante que la gente que se va a desplazar hacia los diversos puntos del país pueda hacerlo con tranquilidad y dejando su hogar seguro, ¿verdad? Con la confianza de que las autoridades podrán preservar sus bienes. Así es, como debe ser. Sí, y para continuar con esta cobertura especial Semana Santa 2024, información y prevención de costa a costa.